Internacional, Perú, Cardenal, pide a sacerdotes estar pegados al sagrario. El arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, pidió a los sacerdotes tener el corazón despierto y estar pegados al sagrario, velando siempre porque el demonio no se detiene. El purpurado hizo esta llamada durante la misa del encuentro de rectores de seminarios que celebró este 31 de julio en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en la que estuvo presente el secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿En qué te van los pensamientos, esas ilusiones, esos dolores, esas preocupaciones? Les preguntó el arzobispo. El cardenal dijo a los rectores de seminarios que hay que tener el corazón despierto y para estar así tenemos que estar pegados al sagrario. De ahí viene todo. De ese enamorarse de Jesús, viene luego esa entrega de sin cansancio, sin omisiones. El que está cansado, que lo diga al obispo. En un seminario no se puede descansar, las 24 horas hay que estar velando porque el demonio no para, expresó. Durante su homilía, el purpurado también les exhortó a cuidar la semilla de la vocación de sus seminaristas. En nuestras manos tenemos un tesoro bien importante, el futuro de la iglesia en el Perú, afirmó. Asimismo, les alentó a no estar ahí como quien manda ni cumpliendo una serie de obligaciones, sino pensar con amor en la vocación de aquel chico que acaba de entrar y rezar por quienes van avanzando y madurando, cada uno con ese tesoro de su vocación.